Pero lo de Olimpia entonces era ratificar esa diferencia y lo dejó muy claro. Si algo tiene este Olimpia, Neptali, en comparación con el del año anterior que se estrelló de manera estrepitosa en la primera edición de Copa Centroamericana, es que aprendió de sus errores y se preparó de la manera más correcta para ser un aspirante serio a ganarlo. No solo de nombre, porque siempre que empieza un torneo centroamericano, por ejemplo, Olimpia aparece entre los favoritos, siempre, pero hay que prepararse. El año anterior Olimpia no se preparó, asumieron una pretemporada absurda, anduvieron viajando por todos lados ante la queja del propio técnico y la directiva ante ese error ya no lo repitió. Han tenido una muy buena pretemporada y este Olimpia ha comenzado de manera potente. Y repito, sí, el rival, Amateur, había que golearlo y lo goleó, así como goleó en el primer partido Akai. Olimpia manda a decir que no solo va por el título porque la teoría dice que es favorito, va por el título porque en el campo está desarrollando buen nivel de juego y no se confían ante nadie. Y si el rival es débil, lo vamos a golear. Punto. Fin de la historia. Muchos dicen que la mejor manera de respetar al rival es pasándole por encima. Bueno, eso le tocaba a Olimpia y cumplió. Ganó, gustó y goleó. Al final consiguió los tres puntos de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué provoca esto? Recordemos un detalle muy importante en la Copa Centroamericana. De cada grupo avanzan los dos primeros lugares. Una vez, ya tenemos a los clasificados, se hace una tabla general de los equipos que han logrado la clasificación. El mejor líder ocupará el puesto número uno y se va a enfrentar al peor de los segundos. Sí, así se arma la tabla general. El primero se enfrenta al octavo, el segundo al séptimo. Tanto así que incluso, si de repente se da la casualidad de que dos equipos del mismo grupo se enfrenten, se van a enfrentar. Así está el formato. Entonces, la goleada de Olimpia le permite en este momento colocarse como el mejor equipo de la fase de grupos con una diferencia de positivo ocho en cuanto a los goles porque ya ha ganado sus dos partidos. Los otros equipos costarricenses, Herediano, Alajuelense y Zapriza, también ganaron sus dos duelos y por eso tienen seis puntos y son líderes de su grupo. Y el que está más cerca del Olimpia en esa lucha es Zapriza, que tiene positivo cinco. Pero es una importante ventaja la que ha conseguido el equipo blanco, el equipo hondureño, con esa idea de acabar en el primer puesto y de en el papel encontrarse un rival más accesible. Aunque claro, ya en esos cruces de ida y vuelta cualquier cosa puede pasar. Aunque en el caso de Olimpia, Olimpia sabe lo mucho que se potencia cuando juega en casa. En duelos que habitualmente son apretados, ahí el equipo Albo logra sacar una ventaja importante. Viendo y analizando estas primeras dos fechas, yo diría que los clubes que saltan con mayores opciones o que aparecen con mayores opciones para quedarse como el mejor primero de todos es Olimpia. Y muy cerca a Liga Deportiva Alajuelense. Creo que son los dos que están ahí. Zapriza y Herediano, aunque tienen seis puntos, hay que decirlo. En el caso de Zapriza, en ese segundo partido, lo sufrió mucho y todavía estamos tratando de definirse. Esa pelota cruzó o no cruzó la línea. Y Herediano también, muy apretado en los dos partidos. No los veo tan claros como he visto. Al Alajuelense, así como he visto a la Olimpia. Y eso que Al Alajuelense, claro, sí lo sufrió contra el Firpo. Pero qué partido, o sea, tiene gol el equipo manudo. Aunque deberá trabajar en defensa, digo, son los dos que más me gustan hasta ahorita. Correcto. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.